La historia de España, mucho que celebrar. Tengo que aprender a ser uno de ellos. Eso es tomar la iniciativa. Ojalá tuviera diez más como tú. Oye, Sully, Sully, tú solo averigua qué quieren esos monos azules. Porque les intentamos dar medicinas, educación, carreteras, pero no, no, ellos prefieren el barro. Y eso no me molestaría, pero es que son... ¿Alguien puede abrir esto? Sector 12. Eso es, más, 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 para, alto, Richard, para, eso es. Su dichoso poblado resulta que está asentado sobre el yacimiento más abundante de Inoptanio que hay a 200 kilómetros a la redonda. Es decir, fijaos en eso, Fortunon. ¿Y quién hará que se vayan? Adivínalo. ¿Y si no se van? Que te apuestas a que lo harán. Supongo que habréis visto la película Avatar. A esta película pertenece el fragmento de audio que acabáis de escuchar. Avatar, como seguramente sabréis, es la película más taquillera de todos los tiempos. Y nos relata la historia de un planeta llamado Pandora, al que llegan los humanos terráqueos con el objetivo de expoliar sus riquezas minerales, aunque sea a costa de someter por la fuerza a sus pacíficos e idílicos habitantes y de destruir su civilización. A mí particularmente la película me parece que está bien, sin más. Creo que es una película que entretiene. Tiene además mensajes que me gustan, como el de la denuncia de un neocapitalismo que cada vez se para ante menos cosas, o el de la necesidad de cuidar el medio ambiente. Pero vamos, la verdad es que me parece la versión interplanetaria de una película que ya he visto muchas veces. Avatar es un compendio de estereotipos que están muy manidos ya, y que como tantos estereotipos no se ajustan siempre a la realidad. A mí el que más me llama la atención es el del buen salvaje, el ser que vive en armonía con la Tierra, de la que se alimenta y a la que alimenta en perfecta simbiosis, que vive en paz con sus vecinos, en comunión y asociación sagrada con su entorno, pleno de bien, de inocencia, incapaz del mal, de la garicia o de la mentira, que sufre la llegada y el sometimiento del ambicioso, sanguinario y traicionero hombre del mundo industrializado. El hombre malo y codicioso, que no va a dudar en someterle por la fuerza, esclavizarle, exterminarle, y si es necesario, pues acabar con su mundo para arrebatarle sus riquezas. Este mismo esquema, el del buen salvaje, sojuzgado y robado por el egoísta e inculto hombre presuntamente civilizado, es básicamente el que subyace en la leyenda negra sobre la conquista española de América. En el movimiento indigenista y, bueno, en general en toda la narrativa sesgada sobre el Imperio Español. El esquema es el de unos pueblos originarios que vivían en un mundo bucólico y pastoril, y en un contexto de armonía con la Pachamama, superioridad moral y hasta científica, cuyo mundo fue destruido, depredado y exterminado por unos bestias, fanáticos religiosos, incultos y sedientos de oro venidos del otro lado del mar, que únicamente sabían hacer la guerra, matar, robar y exterminar. Presunto Edén, habitado por seres indefensos y pacíficos, llevado al cataclismo por la avaricia violenta de los españoles. Y lo cierto es que por mucho que este estereotipo haya cosechado cierta fortuna, la realidad no es así, la realidad es muy distinta, como vamos a ver. Mucho que celebrar. Soy Oscar Molina. Bienvenidos. Quisiera, en primer lugar, dejar claro que mi intención no es establecer comparaciones entre civilizaciones, que deben entender que unas son mejores que otras o superiores a otras, para nada. Y menos aún, entre razas humanas. No quisiera yo que se entendiera que mi perspectiva es racial, porque además, si algo caracteriza a la hispanidad, es la ausencia de prejuicios raciales, es el sincretismo entre culturas, su mezcla. A fin de cuentas, la hispanidad es el producto de esa mezcla. Y su fuerza económica de influencia geopolítica de antaño y su fuerza cultural de hoy, pues estuvo y está en eso. En la suma, no en la exclusión. Así que me temo que quien quiera ver un discurso supremacista o eurocentrista en lo que voy a contar, pues o bien lo va a tener muy complicado o bien se va a equivocar. Lo único que quiero contaros, lo que sí quiero contaros, es que la América precolombina no era el planeta Pandora de Avatar. No era ese mundo idílico y sin mancha que nos pintan, que se den habitado por seres inocentes y netamente buenos. Así que bueno, vamos a ello. Lo primero que me llama la atención, cuando oigo o veo hablar de la conquista de América, por parte de estas corrientes indigenistas, es la simplificación enorme que hay en sus discursos. Es decir, parece que habláramos de una especie de partido de fútbol de indios contra conquistadores, como si ambos fueran equipos de gente uniforme, cortada por un patrón y con un objetivo colectivo común. Y no era así. No era así entre los pueblos originarios, ni tampoco lo era al final entre quienes llegaron a conquistarlos. Y para entender esto, pues quizás sea aconsejable echar un vistazo a la antropología. Brevemente, porque me gustaría entrar en materia, pero sí, sí que creo que es necesario porque centra un poco el tema. Bueno, como sabéis, el ser humano moderno, el Homo Sapiens, nace en África o aparece en África hace unos 200.000 años. Y es desde ahí desde donde se va a extender por todo el planeta. Inicialmente se va a ir estableciendo la península arábiga, luego continuará a derecha e izquierda hacia Asia y Oceanía y Europa. Europa llega hace unos 40.000 años, al final de Oceanía, a la parte más sur de Oceanía, hace unos 60.000. Y la expansión va a continuar cuando algunas poblaciones asiáticas van a cruzar por lo que hoy es el Estrecho de Bering, que entonces no lo era. Es decir, lo que hoy es el Estrecho de Bering entonces era tierra firme, era una lengua de tierra firme. Así que eso, van a ir desde la parte más oriental de Asia hacia Alaska, unos 25.000 años. Y posteriormente hacia el sur, poblados todo el continente americano, pues de arriba a abajo, ¿no? Y llegan a la punta más al sur hace unos 10.000 años. Es decir, que América del Sur y el Norte, sobre todo la del Sur, claro, son la última zona continental colonizada por el hombre. Y claro, la implicación de esto, ya para empezar, es bastante clara, ¿no? Y es que a lo largo de 15.000 años, numerosos grupos humanos se fueron desplazando por este continente, estableciéndose en algún lugar, cada vez más al sur, y dando lugar a una enorme diversidad de culturas, civilizaciones y sociedades. Nada de uniformidad. De ahí que, por ejemplo, por poner un ejemplo que creo que es significativo, King, que es un investigador lingüístico, reconoce al menos 50 familias de idiomas en América. Cada una con una media de 20 dialectos o formas distintas de hablar. Así que, bueno, 50 por 20, pues nos da un total de cerca de un millar, seguramente, de hablas distintas en todo el continente. Mil. México, por ejemplo. En México se cree que se hablaban, de esas mil, se hablaban unas 80 lenguas. Así que, bueno, como podéis ver, la diversidad es enorme, ¿no? Es interesante también saber o tratar de saber cuánta gente habitaba la América precolombina. Es decir, cuánta gente vivía en América el 11 de octubre de 1492, el día antes de que llegara a Colón. Y, bueno, hay mucha, mucha literatura al respecto. Alguna bajista, que habla de unos 13 millones de personas. Y otra alcista, como recoge el libro 1491, de Charles Mann, que posiblemente sea el estudio más reciente, año 2005, y la sitúa en 100 millones de personas. Para que os hagáis una idea, la población de España, en el año 1500, aproximadamente por aquel entonces, se calcula en torno a los 6 millones y medio de personas. Así que, bueno, lo que trato de deciros es que entre esos millones de personas, ya fueran 100 millones, 50 o 20, y en una extensión de terreno tan grande, pues había de todo. Entonces, resulta muy poco creíble tratar de hacernos creer que todos aquellos pueblos eran uniformes, que se reconocían los mismos dioses ocultos y que tenían el mismo modelo social o el mismo trato con sus vecinos. Y más increíble, claro, creer, resulta aún creer que todos ellos eran tan buenos como los alienígenas de Avatar, ¿no? Había muchos mundos, por lógica elemental. ¿Y cómo eran aquellos mundos? ¿Cómo vivían? ¿Cómo se comportaban? ¿Cómo se relacionaban los mexicas, los chichimecas, los mayas, los caribes, los quechuas, los mapuches, los sius, los toltecas? ¿Qué sociedades tenían? Bueno, pues en su breve historia de América, el peruano Luis Alberto Sánchez dice, y cito, que aquel mundo era una infinidad de mundos. Y se hallaban bajo la acción disolvente de rivalidades sin solución. ¿A qué nos referimos? Pues nos referimos a que, como en toda sociedad humana, en la América precolombina existían, pues como objetivos, además, la búsqueda individual y colectiva de la riqueza, la avaricia, el anhelo de poseer lo ajeno, la lucha por el poder, la dominación por la fuerza, el sometimiento, la violencia, la conquista. A ver, en esto los pueblos originarios no se diferencian del resto de los humanos de la tierra. Y de hecho, como veremos, fue estos mundos, la existencia de esta infinidad de mundos fue lo que al final y en gran medida facilitó y hasta hizo posible la conquista de América por parte de los españoles. En 1492, la América precolombina, pues contenía culturas nómadas y sanentarias y de todo tipo, ¿no? Desde pueblos cazadores-recolectores, de un corte más primitivo, a otros con una organización social y económica, pues mucho más compleja y avanzada. Estos últimos, cuyos mayores exponentes podrían ser mayas, incas y aztecas, pues tenían un alto desarrollo agrícola. Gracias a eso, bueno, pues hoy día tenemos el maíz, la patata, el tomate, el cacao, que se importaron de América y otros que, bueno, no tenemos tanto que agradecer, ¿no? Como el tabaco, la cocaína. Domesticaban animales, dominaban la navegación de cabotaje, más bien junto a la costa, porque también pescaban, comerciaban. Esto era muy varopinto, porque claro, había desde el simple trueque, ¿no?, de las tribus menos desarrolladas hasta incluso un complejo sistema de rutas en algunas sociedades andinas que transportaba e intercambiaba productos en recorridos comerciales de cientos de kilómetros. Estaban más o menos avanzados en medicina, ciencia o ingeniería, ¿no?, mezclaban remedios naturales con rituales mágicos, pero bueno, conocían los órganos del cuerpo humano, empleaban anestésicos procedentes de plantas alucinógenas, conocían la forma de cerrar idas, reducir facturas e incluso realizar empastes. Urbanísticamente, pues había pueblos con unas ciudades gigantes que revelaban un planeamiento urbanístico y conocimientos de ingeniería y construcción complejos, ¿no? Ciudades como Tenochtitlán, Tica o Chichen Itza, o las construcciones de Machu Picchu, o las líneas de Nazca, que son fabulosas, o las pirámides aztecas y mayas, que son una pasada, pues revelaban técnicas muy avanzadas, como estaban también más o menos avanzados en matemáticas y astronomía. Elaboraban calendarios, seguro que habéis visto porque es un recuerdo que se trae mucho, ¿no?, de cuando alguien visita México, calendarios aztecas. En cuanto a su organización social, pues las culturas más adelantadas eran jerárquicas, ¿no? Tres clases dominantes, muy definidas, una clase política-gobernante, una clase sacerdotal y una clase de guerreros. Hablando de guerreros, pues la tecnología bélica estaba, bueno, eso sí, ¿no?, bastante por detrás de la europea. No conocían las armas de fuego ni el acero. Trabajaban los metales para hacer flexas y lanzas, generalmente, pero de bronce, ¿no? No tenían caballos, con lo cual no tenían arma de caballería y, bueno, no conocían la guerra de maniobras. Todo esto que os he contado está tremendamente simplificado, como podéis imaginar, porque es imposible hacer un resumen exhaustivo, primero por falta de tiempo, pero sobre todo porque, repito, hablamos de un montón de pueblos, un montón en el que es muy difícil establecer una uniformidad. Ahora, hablamos de sociedades tremendamente heterogéneas. Hay mucha literatura al respecto, muchísima, pero lo que sí que queda claro es que el descubrimiento de América y su conquista, pues no casa bien con narrativas que vienen a resumirlo, como que llegan unos españoles y, bueno, encuentran y conquistan una tierra que es una totalidad. Eso no es así. O sea, esa totalización geográfica y política, pues se puede hacer precisamente tras la llegada de los españoles, ¿no? Quienes, bueno, pues le dieron una organización política a un todo que encubría la realidad de unos pueblos distintos e inconexos entre sí, cuya existencia, además, era conflictiva. Y vaya que lo era. Ahora lo vamos a ver. Así pues, las sociedades precolombinas que habitaron a lo largo y ancho de ese inmenso continente que es América, pues eran tremendamente variopintas, tan variopintas o más de lo que podían ser en cualquier otro continente y no eran muy distintas tampoco del resto de las sociedades humanas en un montón de cosas, como veremos ahora. Aquellos seres no eran ciertamente los inofensivos navi de Avatar. Había de todo, claro que sí, claro que sí. Y no hay que, además, no hay que irse muy lejos, no van a necesitar los españoles irse muy lejos en el tiempo para conocer a indígenas pacíficos, porque, de hecho, los primeros indios con los que se topan Colón y sus compañeros de viaje, los indios taínos, eran el ejemplo perfecto de una tribu amigable, amante de la paz y propensa a las relaciones amistosas. Pero, claro, tampoco tuvieron que irse muy lejos en el espacio para encontrar que junto a ellos vivía otra tribu, los caribes, de ahí el nombre de esa parte del mundo y de ese mar, del mar Caribe, que no eran tan pacíficos. Los caribes eran una tribu belicosa que sometía y esclavizaba a otros pueblos. Cazaban taínos y hombres y mujeres de otras tribus para hacerlos esclavos y, en ocasiones, para comérselos, porque los caribes, como algunas otras tribus precolombinas, eran caníbales, eran antropófagos. Y esto, este esquema de caribes y taínos, es, a pequeña escala, lo que venía ocurriendo en todo el continente. Y se hace mucho más notorio y llamativo en el caso de las sociedades más grandes y dominantes, como es el caso del azteca o de la inca. Azteca, concretamente, si nos acercamos a la obra del filósofo e investigador mexicano José de Vasconcelos, podemos leer que la llegada de los aztecas, o más bien de los mexicas, que eran dentro de los aztecas los dominantes, la llegada, digo, a lo que eran sus dominios, había sido relativamente reciente, en el sentido de que habían llegado y se habían colocado en esa situación hegemónica, desde el punto de vista, o sea, reciente desde el punto de vista de la llegada de Hernán Cortés. Cuando llegó Hernán Cortés llevaban poco tiempo como tribu hegemónica y habían conseguido esa hegemonía por la fuerza, desplazando a los chichimecas. Y esta acción dominante, la de los aztecas, los mexicas, era despótica respecto al resto de pueblos, a los que habían hecho tributarios, no ya solo como esclavos, sino como sujetos de sus rituales religiosos, en los que el sacrificio humano era literalmente diario. Podéis leer a multitud de autores, historiadores, antropólogos, investigadores, bueno, por citar a algunos hispanoamericanos, tenéis a Juan Ferrillas, a Martín, a Mariano Picón Salas, a Alfonso Caso, Juan José Sebrelli, Vasconcelos, que os lo he citado antes, Miguel de Pastrana, en España, Francisco Martínez Hoyos, que tiene una obra muy reciente, o muy relativamente reciente, un libro del año 2018 titulado El indigenismo, y que merece mucho la pena, trata muy bien este tema de los aztecas y su imposición al resto de los pueblos vecinos, porque, digo, merece la pena, porque además repasa el fenómeno indígena desde el año 1492 a nuestros días. De habla inglesa tenéis a Stanley Payne o a William Prescott, norteamericanos, y todos ellos, todos, coinciden en señalar que el totalitarismo mexica, sobre los pueblos sometidos, tenía como resultado la celebración diaria de rituales en los que se sacrificaba, y a veces se comía, a seres humanos. Los estudios y estimaciones, pues, pueden disentir en los números, pero, vamos, nadie duda a día de hoy que el imperio cazteca era un imperio de sangre y de violencia, como pocos se hayan podido ver sobre la faz de la Tierra. No hay ningún autor que rebaje de 20.000 las personas que anualmente se sacrificaban, incluidos niños. Por ejemplo, es curioso un hallazgo que hubo en el año 2015 en Ciudad de México, cuando en una excavación se descubrió una pirámide construida con más de 600 cráneos procedentes de sacrificios. 600 al principio, porque conforme se ha ido excavando y viendo ya las dimensiones de la pirámide, según han ido apareciendo pisos de cráneos, pues el cálculo ya va por los 60.000, 60.000 cabezas cortadas procedentes de sacrificios humanos. Y, bueno, de verdad que los relatos de estos historiadores basados en las crónicas sobre los sacrificios son aterradores, ¿eh? No me voy a extender, no me voy a extender. Si tenéis interés, están muy bien descritos, por ejemplo, en el libro Madre Patria, de Marcelo Gullo, que os he aconsejado tantas veces que leáis y vuelvo a hacer. O si queréis algo así un poco más audiovisual, os recomiendo la película Apocalipto, de Mel Gibson, que, bueno, es bastante fiel a las crónicas, ¿no? El imperio azteca era un imperio de muerte, de imposición y de violencia, y además de machismo. Se calcula que Moctezuma, según otra vez Vasconcelos, en su breve historia de México, se calcula, digo, que Moctezuma acumulaba cientos de concubinas. Y algo parecido ocurría en el imperio inca. En el caso de los incas, el dominio sobre el resto de pueblos vecinos era de corte militar y totalitario también. También hubo reyes como Pachacútec o su hijo Tutikusihualpa, que extendieron el imperio sobre lo que hoy es Perú, Bolivia, Ecuador y parte de Chile, sometiendo por la fuerza y a través de la guerra a los demás pueblos. Por cierto, este Tutikusihualpa fue asesinado por Atahualpa, que es, digamos, el emperador inca que es más conocido por todos nosotros. Pero se asesinaron en una lucha de poder muy parecida a las que acabaron con tantos reyes godos en la España visigoda. Así que, lo dicho, nada nuevo bajo el sol. Y estos pueblos, a los que dominaban los incas, se rebelaban de vez en cuando, lógicamente, como ocurrió con los aymaras, los punaeños o los chapapoyas. Y, de hecho, cuando Pizarro llega a Perú, Cusihualpa se encontraba reprimiendo a sangre y fuego una de esas revueltas. En esas revueltas, como indican en sus estudios los antropólogos Francisco Garrido y Catalina Morales, del Museo de Historia Natural de Chile, a los culpables, o a los que eran encontrados culpables, se les descapitaba. Y sus cabezas decapitadas eran puestas en picas, ¿no? Supongo que, bueno, que esto de la cabeza en las picas os suena a parte de Juego de Tronos, os sonará, pues, eso, de la Europa antigua, medieval o no tan antigua, ¿no? Así que, como veis, y repito, nada nuevo bajo el sol. Y, repito otra vez, no es un juicio esto, ¿eh? Yo, bueno, os estoy contando los hechos y, por supuesto, por supuesto, tengo mi opinión. Pero, bueno, creo que no es importante a los efectos de lo que quiero contaros aquí y el juicio os lo dejo a vosotros. Lo que sí trato de deciros es que aquel presunto paraíso de armonía y buen rollismo es una invención de la narrativa indigenista y negrolegendaria. La América Precolombina no era un lugar distinto, ni tampoco estaba habitado por personas mejores que las que llegaron para conquistarla. La América Precolombina era un lugar habitado por seres humanos, por gente, como todos los demás lugares, para lo bueno y para lo malo. Y este tipo de dominio totalitario inca es importante, a efectos de lo que pasó después. ¿Es importante el imperialismo de muerte y antropófago de los mexicas? Pues sí que lo fue. Claro que lo fue. Lo fue a la postra y mucho. Porque, bueno, de no haber estado así las cosas, de no existir todos estos mundos en colisión o impuestos por la fuerza unos sobre otros, pues la conquista de América hubiera sido muy difícil. Es más, yo creo que sin estos totalitarismos posiblemente hubiera sido imposible. Mira, lo que viene siendo la conquista, entendida como fase de ocupación y toma de posesión de la tierra, no dura tanto. De hecho, hay quien la calcula en 40 años. Pero bueno, sí que seguro se puede considerar que alrededor del año 1550-1560 esa conquista, propiamente dicha, está completa. Y si nos acercamos a los datos de los archivos de Indias, de la Casa de Contratación de Sevilla, vemos que hasta el año 1540 viajaron a América unos 20.000 hombres. Hombres, quiero decir, en condiciones de pelear, de hacer la guerra. Porque, bueno, el resto eran mujeres, niños en menor medida y bastante religiosos. Aunque los datos estén equivocados, y vamos a poner que fueran 50.000, quiero decir, estos datos 20.000, 50.000, 30.000, 40.000, son lógicos, si tenemos en cuenta la capacidad y la velocidad de los medios de transporte y la disponibilidad de los medios de transporte de la época. Porque a ver cuánta gente cabía en un ana o en un galeón, en una urca, en una carabela, en una carraca, cuánta gente cabía. ¿Cuánto tardaba en llegar? ¿Cuántas había? ¿Cuántos medios de transporte estaban a disposición? Así que sí, bueno, es lógico pensar que estas cifras entre 20 y 50.000 sean, bueno, más o menos ajustadas a la realidad. Si tienes en cuenta esa cantidad de personas, ¿de verdad creéis que esos soldados, que esos 50.000 soldados, llegando a lo largo de 40 o 50 años, pudieron someter a millones de indígenas en una extensión de territorio tan grande? Porque, a ver, es cierto, es cierto que los españoles tenían superioridad militar, desde el punto de vista cualitativo, una enorme superioridad. Tenían armas de fuego, bueno, las armas de fuego también, ojo, eh, ojo con lo de las armas de fuego porque estamos hablando de los, de los mosquetes de aquella época, de los arcabuces de aquella época, y, bueno, eran armas de un tiro y luego recargarla a un tío que fuera bueno, pues igual tardaba 30-45 segundos. En 30-45 segundos se te han podido echar encima 10. Pero bueno, sí, armas de fuego, acero, caballería, el conocimiento de tácticas militares avanzadas, pero aún así, aún así, a mí me parece que es imposible que Cortés tomara una ciudad como Tenochtitlán, que tenía una población estimada de 300.000 habitantes, de los que digo yo que, bueno, por lo menos 100.000 serían guerreros, con los hombres que tenían, que estaban a sus órdenes, ¿no? Que según las versiones, bueno, pues van desde los 500 a los 1.000, o sea, me parece completamente imposible. Es totalmente disparatado creer que Pizarro fuera capaz de tomar el Imperio Inca con 200 soldados. Así que, ¿qué? ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Bien, pues la respuesta es sencilla y es lógica. Lo que hicieron los conquistadores españoles en general fue aliarse con las tribus sometidas por los pueblos dominantes. Porque existían multitud de tribus y de pueblos que querían deshacerse de mexicas o de incas y hasta querían venganza sobre ellos. Así que Cortés derrota al Imperio Azteca con 500 o 1.000 soldados y miles de indígenas, totonacas, chacaltecas, cempoalas, calcos, teztocos y multitud de otras tribus que estaban resentidos con los mexicas y deseaban derribarlos. A ser posible, sin piedad. Pizarro derrota a los incas con 200 soldados y miles de indios, tallanes, chapapoyas, chimúes, curacas, huancas. La misma historia. El avance de Gonzalo Jiménez de Quesada por el territorio panche se hizo con 50 españoles y unos 15.000 indios muiscas en el año 1537. La conquista de Cusco la llevaron a cabo 190 españoles con pizarro otra vez al mando de 30.000 muiscas, cañaris y chapapoyas. Así que bueno, solo quienes no conocen o no quieren conocer a los indios o tratan de tergiversar la historia afirman que todos son uno y creen que no tienen ambición ni conciencia de sí mismos. Porque esto es lo que pasó. Lo que pasó es que la conquista tuvo el patrocinio y la dirección de los españoles. Pero la tropa, el gran grueso de la tropa lo pusieron los indígenas. Los indígenas que deseaban deshacerse de quienes se estaban tiranizando, asesinando y esclavizando. En un lugar que no era ningún paraíso de paz, amor y flores. En un lugar que era como todos los demás. De hecho hay una frase bastante conocida, ahora mismo no recuerdo quién la dijo, la buscáis en Google si queréis, que dice que la conquista la hicieron los indígenas y la independencia los españoles. Y en el fondo es así. Fueron los indígenas los que hicieron posible la conquista de América y luego fueron los españoles o criollos los que hicieron la independencia. Bueno, de la independencia lo haremos otro día, pero la frase es bastante acertada. Y ante esto, pues la dialéctica indigenista y negro legendaria es tremendamente ridícula, si me lo permitís. Es patética. Para empezar es excluyente y luego además es mentirosa y a mí me parece racista. Porque, a ver, el argumento de esta gente viene a decir que de alguna manera aquellos países ya existían. O sea, ya había México, ya había Perú, ya había Colombia, por decir algo. Naciones que además se personifican, según su versión, en las tribus dominantes. Es decir, había México y México eran los aztecas. Había Perú y Perú eran los incas. Una especie de nirvana terrenal en el que solo una tribu cuenta. Obviando, señalando e ignorando a todas las demás. A todas las que, con la ayuda de los españoles, echaron a quienes les tiranizaban. Y es más, el indigenismo de hoy señala con el dedo, como si fueran traidores, aquellos totonacas, tempoalas, curacas, etcétera, de los que realmente desciende la inmensa mayor parte de la población hispanoamericana. Por ponernos un ejemplo que creo que lo ilustra bastante bien. No sé si sabéis quién fue Malinche. Malinche era una mujer indígena que actuó como intérprete, consejera, intermediaria al servicio de Hernán Cortés durante la conquista de México. Luego incluso llegaría a ser su compañera y madre de su hijo. Bueno, pues el indigenismo considera a esta mujer una renegada, una traidora a los aztecas. Pero es que omiten que Malinche no solo no era azteca, porque era otro pueblo, de los nahuas, es que omiten que Malinche era una esclava de los aztecas. Y es de suponer que la simpatía que tenía Malinche por los aztecas debía ser perfectamente descriptible. Estaría encantada con ellos. Y hasta tal punto ha llegado esta formulación que se ha instaurado la expresión de ser un Malinche para referirse a quien prefiere lo extranjero a lo propio. Y bueno, y lo mismo que ocurrió con Malinche pues ocurrió con los miles de indígenas que se unieron a Cortés contra el Imperio México. Pero vamos, que para estos indigenistas fue una mala indígena y el resto que se unieron a Cortés también. Supongo que es algo que os suena, ¿no? Cuando escucháis a políticos radicales y extremistas de ayer y hoy hablar de buenos y malos vascos, buenos y malos catalanes o en los años 30 buenos y malos alemanes. Este enfoque histórico indigenista es además tremendamente simple, ramplón, viene a decir que solo hubo conquista. Es decir, para ellos solo importa como elemento legitimador de su delirio lo que ocurre desde el año 1492 al 1560. El resto no existe. O sea, el resto, los casi 300 años de convivencia y mestizaje de hacer comunidad no existen, solo hubo conquista. y mediante este mecanismo tratan de oponer al indigenismo con el hispanismo ignorando que no puede ser, o sea, que no puede haber hispanidad sin indígenas. Pero es que para ellos solo hay una raza indígena, la primigenia, ¿no? Encarnada en héroes legendarios como ocurre con el germán de los nazis, ¿no? Y al final lo que se está haciendo es construir una antropología de ficción un poco a la carta donde las condiciones de existencia son un reflejo de un mundo perfecto. Luego se busca un chivo expiatorio, los españoles, lógicamente, que provocó la caída y se plantean los mecanismos a través de los cuales es factible volver hacia atrás. ¿Por qué volver hacia atrás? Pero yendo presuntamente para adelante. Y estos mecanismos al final suelen ser revoluciones más o menos violentas, siempre disgregadoras o excluyentes, que bueno, que bajo el objetivo de una especie de evolución del paraíso a la tierra, pues acaban siendo el instrumento para alcanzar el poder por parte de algunos y administrarlo a conveniencia. El esquema no es nuevo, claro que no. Y de hecho se ha ensayado de muchas maneras ya a lo largo de la historia de la humanidad y se siguen ensayando en algunos países europeos, concretamente en el nuestro. Seguro, seguro que se os ocurren ejemplos. Por seguir con cifras, está calculado que unos 200.000 españoles viajaron a América hasta el año 1700. Hay quien aumenta la cifra medio millón. Bueno, ya podéis ver que este tema de las cifras es controvertido porque bueno, porque las fuentes de entonces pues no son las de hoy, ¿no? Pero vamos, podemos aceptar cualquiera de las dos a los efectos, ¿no? A finales de... porque lo realmente importante es que a finales del siglo XVIII, ceñados después de ese 1700, y citando solo los territorios continentales, es decir, excluyendo las islas, el virreinato de Nueva España tenía 6 millones de habitantes, el de Nueva Granada 2 millones de habitantes, el de La Plata 1 millón y medio de habitantes, y lo mismo el del Perú, 1 millón y medio de habitantes. ¿De dónde sale toda esa gente? A ver, en un área de más de 20 millones de kilómetros cuadrados, ¿cuál sería la densidad de españoles de origen? ¿Cuántos españoles de origen podrías encontrar en un momento determinado en cualquier sitio? O sea, ¿de verdad que uno puede resumir la hispanidad creada a través de más de 300 años en una obra de conquista? ¿De verdad alguien cree que lo hispano no tiene nada que ver con lo indígena? ¿De verdad? ¿De verdad que alguien puede sostener que la hispanidad fue una obra exclusivamente española? ¿O defender que la población indígena y sobre todo la mestiza no tiene un papel absolutamente central en esta obra? ¿Por qué se empeña esta gente en negar, en destruir y en borrar su propia historia? ¿Por qué reniegan de ella? Bueno, pues tendréis vuestra opinión. La mía está muy clara y ya os lo he comentado alguna vez por intereses políticos, económicos, académicos, etcétera, ¿no? Pero al final estos que tiran estatuas están tirando sus propias raíces, están derribando sus bases fundacionales como naciones y están insultando y menospreciando a los descendientes de aquellos indígenas que se rebelaron contra la tiranía, el asesinato, la esclavitud y el totalitarismo. Porque, bueno, les guste o no a estos ingenieros sociales, a estos fabricantes de mitos y guionistas de medio pelo, la conquista de América y la fundación de la hispanidad no permite simplificaciones. No aguanta muy bien la simpleza de un relato que es la llegada de unos extranjeros que conquistan una tierra que, bueno, estos aprendices de tiranos presentan como una totalidad gobernada por un solo pueblo, elegido por ellos, claro, y no se puede sostener, no se puede sostener esa dualidad territorio totalizado pueblo providencial, ¿no? que a mí me recuerda tanto al pueblo ario y a su Lebensraum, ¿no? Esa, el Lebensraum era la tierra a la que presuntamente tenía derecho a tomar por la fuerza el pueblo ario, ¿no? Una formulación que a mí me apesta a supremacismo, a providencialismo. A fábula de pueblo elegido, necesitado de un enemigo exterior al que echar la culpa de sus males, que ya sabemos quiénes, somos los españoles, y un pueblo, un pueblo al que hay que purgar además de sus propios garbanzos negros. Así que, bueno, supongo que el símil está claro. En realidad, como os he comentado, esa totalización solo aparece tras la conquista, la conquista realizada a la Limón por españoles e indígenas. Son ellos, los resultantes de los españoles y los indígenas, los que le dan los que le dotan de un concepto de todo a América. Lo unifican y lo uniformizan geográfica y políticamente, a lo que hasta entonces había sido un conjunto caótico de pueblos distintos, inconexos y en muchas ocasiones enfrentados entre sí. ¿Y cómo eran los españoles que fueron allí? ¿Cómo eran los conquistadores? Bueno, pues tampoco se puede decir demasiado en el sentido de algo que los distinguiera del resto de la gente. Eran gente, eran seres humanos, es cierto que eran gente con mucho mérito, como todos los pioneros, aventureros, precursores y en ocasiones verdaderos, gigantes, auténticos hombres, pero al final gente, para lo bueno y para lo malo, igual que los indios. Gente que con todo lo que podamos admirar de ellos, porque fueron capaces de cosas extraordinarias, los que conocemos y los que no conocemos y nunca conoceremos, al final, repito, eran personas a las que animaban ideales, pero claro, también el deseo de enriquecerse y la fama. Esto último de la fama es curioso, porque hoy nos resulta difícil entender el afán de nuestros antepasados por pasar a la posteridad, por figurar en la historia, pero entonces era algo potente y que es algo muy romano, muy romano, hasta el punto de que, bueno, haciendo un paréntesis, os puedo contar que el castigo máximo que había en Roma no era la pena de muerte, era la pena de muerte con algo aparejado, que era lo que se llamaba la damnation memoriae, es decir, no solo te ejecutaban, sino que además borraban todo lo que pudiera llevar tu nombre o recordar a ti, si había estatuas tuyas las tiraban, si aparecías en documentos se borraban, en leyes, en contratos, en libros se borraba, desaparecías, desaparecías en el presente y desaparecías del pasado y esto era terrible, era terrible porque aquella gente y bueno, este anhelo ha durado muchos siglos que no podía soportar la idea de pensar que se iban a ir y no iba a quedar y no iba a quedar nada de ellos en este mundo, de hecho, en Roma se otorgó la damnation memoriae a un par de emperadores que yo recuerdo, no sé si tres, pero vamos, estoy casi seguro de que a Nerón y a Domiciano después de caer, pues eso, ni estatuas, ni nombre, ni nada, pero bueno, volvamos a los conquistadores, los conquistadores capaces de cosas extrañarias algunos y capaces de mucha crueldad, mucha crueldad de otros, porque, a ver, no vayamos ahora a alimentar una leyenda rosa o dorada, las cosas como son. Las primeras fases de la conquista no fueron ajenas a la brutalidad, al abuso, a la destrucción, al robo, a la violación, el asesinato, el pillaje y poco después, finalizada la conquista y los años inmediatamente posteriores, también hubo quien abusó de su posición y trató de aprovecharse de ella para explotar a los indígenas. Generalmente, hay indios que quedaban a su cargo en esa institución llamada la encomienda, encomienda que al final tuvo que ser regulada por las leyes de Burgos de 1542, con el enfado y sublevación de algunos españoles que vivían, más que algunos, que vivían en América, sublevados por, bueno, estos listos, ¿no?, a los que les convenía, les convenía que las encomiendas no se cambiaran, ¿no?, porque facilitaban sus prácticas abusivas. Se lo llevaron en Perú, concretamente, fue especialmente virulenta, ¿no?, la revuelta, que llegó casi a guerra civil, ¿no?, pero al final lo cierto es que lo que consiguieron es que la legislación resultante, después de su rebelión, fuera aún más severa que la de las leyes de Burgos y se plasmaran las leyes nuevas. El libro de Fray Bartolomé de las Casas contiene ciertamente muchas exageraciones, incoherencias bestiales, pero había verdad en lo que contaba Fray Bartolomé. Había verdad en las cosas que denunciaba, de la misma manera que la había en lo que manifestó el dominico Montesinos en su conocido sermón de Adviento. Así que, bueno, es decir, que los españoles, que entre los españoles que fueron a América, pues pasaba como ocurría con los indios, que había de todo. lo que vino ocurriendo desde milenios, desde hace milenios en las sociedades humanas, pero con una diferencia. Y es que, una diferencia importante, en el marco de la obra imperial española, quienes cometían aquellos crímenes se situaban fuera de la ley y lo solían pagar. Porque, como ya os dije, España es el primer y último sujeto imperial que dicta leyes para proteger a los conquistados. Claro, la pregunta que os haréis es si esas leyes se cumplían siempre. Y bueno, yo la verdad es que no he podido encontrar datos acerca de su cumplimiento, pero yo sospecho que no siempre se cumplirían, porque, bueno, las gafas de la historia, ¿no? Estamos hablando del siglo XVI, las comunicaciones eran las que eran, algún animal podía abusar de los demás y de su posición sin que jamás llegara a saberse o no llegara nunca a las instancias adecuadas. Y bueno, luego además para que una ley se haga efectiva necesitas una fuerza, digamos, policial o personal, ¿no? Para salvaguardar el cumplimiento de esa ley y eso no siempre era posible. Así que seguramente en muchas ocasiones esas leyes no se cumplirían, pero sí reflejan el talante de un imperio. Porque, como os comenté en el episodio sobre el imperio generador, al final no se puede juzgar el talante o la idea imperial por personas particulares, ¿no? Sino que hay que acudir a cuál es la idea que tienen las instancias de poder. Y en ese sentido creo que, bueno, que no hay ninguna duda acerca del imperio español. Sí que tuvieron importancia y sí que se cumplía a rajatabla lo que se dictaba en los llamados juicios de residencia, de los que, a ver si os hablo otro día, juicios de residencia eran unas vistas públicas que se hacían con cada funcionario público, con todos y cada uno de ellos cuando acababa su mandato. Y en ese mandato, durante ese mandato, pues, las acciones que habían llevado a cabo pues debían dar cuenta de ellas, ¿no? Y sufrían las denuncias de cualquier persona particular de la etnia que fuera. Pero, vamos, yo creo que esto lo resume muy bien un historiador argentino que se llamaba del siglo pasado o del siglo XX, se llamaba Rómulo Carbia, que decía que involucrar todas las acciones de los conquistadores en un solo juicio supone caer en un verdadero sofisma repudiable. Y añadía que España no abrigó jamás durante la conquista la intención perversa de esquilmar a los indígenas. Basta con el conocimiento de las leyes de Indias para comprenderla sin razón de esta afirmación. Hay otro caballo de batalla, ¿no? Otro superargumento del indigenismo que es la disminución de la población posterior a la llegada de los españoles que ellos atribuyen a las tropelías, ¿no? No, las tropelías de los españoles no dieron para tanto. Ya os digo que, bueno, no sé cuántos indígenas habría tenido que matar cada español que lleva allí para poder acercarse a las cifras totales de las que hablan estos iluminados. La razón principal hay que buscar las epidemias y en ese sentido es muy interesante el libro del escritor estadounidense Jared Diamond titulado Armas, Gérmenes y Acero donde explica de una manera muy entretenida cómo la disposición geográfica del continente americano impidió la inmunización de la gente a enfermedades que en Europa eran moneda común, ¿no? Entonces, bueno, cuando llegaron los españoles trayendo unos unos gérmenes para los cuales los indígenas no estaban inmunizados, pues, bueno, pues la mortalidad fue alta, ¿eh? Fue alta y fueron aquellas epidemias las que las que diezmaron mayormente a la población originaria que luego se ve cómo se va recuperando, ¿no? En todos los datos censales y también disminuyó por una cosa importante con la que estos maestros de la manipulación no cuentan porque prefieren hacerse trampas al solitario de sus propias raíces, ¿no? Es el mestizaje. El intensísimo mestizaje entre indios españoles, pues, lógicamente, hizo disminuir la población de indígenas puros de la misma manera que recortó la población de españoles puros. Cuando al historiador peruano José Antonio del Busto le preguntaron los periodistas su opinión sobre la retirada de la estatua de Pizarro en Lima, su respuesta fue tan sencilla como contundente. Dijo don José Antonio que no somos ni los vencedores ni los vencidos. Somos los descendientes de los vencedores y los descendientes de los vencidos. Creo que es difícil resumirlo mejor. Complicado resumirlo mejor. Porque manipular la historia, aunque sea a base de una manipulación tan grosera, tan de bajo coste, es al final manipular a las personas. Es deformar algo tan importante como es la idea que tienen de sí mismas. Creo que ya os comenté esto una vez. Y detrás de eso suele haber siempre mecanismos entre cuyas metas, cuyas finalidades no suelen estar ni el bienestar ni la felicidad de esas personas. Este, este que acabamos de hablar, es un caso más del perjuicio a muchos en beneficio de unos pocos. esta versión de todo asciende avatar no es sino otra de esas formulaciones de las que hoy en día son tan frecuentes y cuyos amigos no integran, sino que dividen. no engloban sino señalan no miran hacia adelante porque miran hacia atrás desprecian el todo y ensalzan la parte que eligen y no te hablan de la gente sino de buenos y malos no ponen el acento en nosotros porque están muy ocupados fabricando a los otros. La hispanidad, tus raíces, las de verdad, es todo lo contrario. Es diversidad, es mezcla, es pluralidad, es riqueza, es comunidad, es universalidad y es tuya. Que no te la quiten, no lo permitas. Un abrazo bien grande, nos vemos por aquí. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.